Aló, buenas noches Adiós, soy un lucero asqueroso Un trío, un trío No me huele a que alguien le tomó la jeva a alguien Shakira con el vestidón azul El cuerpón, el box Y sale Karol G después, descansa que quiero La cueva Parecen La vida es con dolor, con amor y con valentía En California Yo no soy una persona sucia como tú Pero... Gracias No se han dado cuenta de lo que yo viví De lo que yo... Realmente perdí en todos estos años Nosotros somos... Miami Top Tú me dices que no Eh, eh, eh ¿Qué dices? Que tú no tenías novio Que, 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 eh, eh Pero yo te vi por ahí Y con él a sí mismo me mirabas ¿Cómo? Y con él a sí mismo me sorreabas ¿Cómo? Espérate un momentito, espérate un momentito ¿Qué ha pasado? Dime ¿Eh? Ay, niña, respeta a tu novio Mira, te voy a decir algo Ay, mi madre Te voy a decir algo antes de que comiences Mira que te lo dije Te invité al concierto de Leonis Torres Ajá Y había personal clasificado que no te voy a decir Y tú no quisiste ir, Fabi ¿En serio? ¿En serio? Como nos hubiésemos divertido Teléfono pa'l piso como Pablito, todo eso ¿Pero a qué te refieres con personal, con personal importante? Bueno, muchos, muchos tatuajes por ahí, yo vi cerquita Algo así Bueno, que te paga la información Pero a ver, pero no tomaste, no tomaste fotos, videos, nada No, no, muy divertido, muy divertido Bueno, qué bueno que no fui No Qué bueno que no fui, porque hubiese terminado mal la cosa Ya, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Buenas noches Miami, buenas noches familia Estamos aquí, ya para despedir la semana Aquí con mi querida Dani, mi querido Adri Mi mueve, mi corazón y mi Rosy Que vino, vino, mira, ella me desorbitó hoy Mira creativa Menos mal que yo no fuese concierto Porque para conmigo creo que íbamos a estar al ladito No Bien cerquita, ¿no? Cerquita, pegadita a la tarima En primicia Pegadita a la tarima, ay Dios mío Bueno familia, estamos aquí nuevamente Y quiero aprovechar, porque ya este domingo es el Día de las Madres Y tienen poquitos días para aprovechar de los especiales De la mejor clínica La clínica número uno de toda la nación My Cosmetic Surgery Recordarles que tenemos desde mil Y hasta tres mil dólares de descuento En cirugías combinadas Y con todos los cirujanos Con todos los cirujanos Independientemente del cirujano Y si tampoco necesitas muchas cirugías combinadas Y simplemente necesitas un aumentico de seno O un Tommy Talk O cualquier otro procedimiento pequeñito Vas a tener descuentos también Así que llama ya ¿A qué número Adri? Al número más pegado de toda la nación 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate llama 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Mi gente y hablando de My Cosmetic Surgery Esta figura que bueno que todos conocemos como la diosa Grabó el pasado La pasada semana El nuevo videoclip con Edika y Richy Rich Y quienes a hablar Estuvo en primicia Encargado de la imagen para ese concierto Y quiero también hablarles un poco de eso Pero realmente el tema les va a encantar Tiene esa cosa así que se va a pegar Yo lo sentí realmente ya en las grabaciones Cuando estábamos empezando a grabar Se sentía la vibra Y la canción se la pegó así de una Y realmente Algo que quiero mencionar acá Las ganas de trabajo que tiene esta mujer O sea, increíble Ustedes no se imaginan ella Desde que llegó al set Lo dio todo así, sin más Y aparte que se veía bellísima Tenemos unas semanas que producción Nos va a estar compartiendo Con referencia al look que usé con ella Era algo bien urbano Como bien queríamos hacer algo diferente Quería una imagen más fresca Le estuve rizando un poco su cabello natural 100% Y ese maquillaje también era En referencia al urbano Y bueno, el video está por ahí También en producción De cuando estábamos en la propiedad Antes de la delegada del set Que ella estaba ya casi lista Y pues nada Me encantó realmente trabajar con ella Una vez más Y lo dimos todos Mira, yo te voy a decir algo Mi querido Eugenio Nosotros aquí tuvimos el honor De entrevistar a Edica y a Richie Richie Con este nuevo proyecto Yuma Buenísimo No sé si notaste esos jurys Y ese nuevo logo De la bandera cubana Y la bandera americana Y tenían muchísimas ganas De colaborar con la diosa Y mira Finalmente se dio El tema está Yo lo descagué Seguido Acabado de salir del set Y realmente es algo Creo que yo sé que va a gustar muchísimo Y va a estar disponible muy pronto Ya la colaboración con ellos En las plataformas Seguro que sí A mí me encantó Como le queda el pelo corto Me encantó Bastante bonito A mí me gustó mucho Porque bueno Siempre que ahora mismo Todo el mundo está como pendiente A la diosa que va a ser nuevo Y estos cambios de imagen Aunque sea algo pequeño Creo que son bastante aceptados Sí, y a la gente Bueno, le gustó muchísimo Hay muchos comentarios positivos Sí Y realmente eso Por ejemplo a mí como artista Es lo que me gusta Que a la gente le haya gustado Lo que yo les estuve compartiendo Y que ella luciera diferente Porque a mí me gusta Cuando trabajo con alguien Que siempre se vea diferente Claro Y más un artista Que la gente está No quiere aburrirse De la misma forma De la imagen Del pelo, del cabello Y pues esta vez apostamos a eso Y creo que fue algo Que gustó muchísimo Y sé que en el video Lo van a disfrutar muchísimo La verdad que sí Es lo que vamos a verlo Sí, mira, a mí me encantó Pero en este programa Familia Vía Fiernes Tenemos de todo Tenemos chisme Tenemos farándula Sí Tenemos un súper invitado Más adelante Manu Habana Va a estar con nosotros En una entrevista exclusiva Contándonos de su nuevo álbum Así que no se pierdan Además tendremos al final Como cada viernes El arrestado de la semana Sí, quédense aquí Que es muy importante Viene calentico, calentico Este arrestado de la semana Y saben Todos los viernes Al final del programa Va a estar el arrestado de la semana Cada vez Con un poco más de intensidad Porque los arrestados Mami no dan pie ¿Qué va? Vamos a hablar de todo En este día Hoy es viernes Y cerramos con broche de oro Miren, no sé si estuvieron viendo Qué chocolate Celebró el cumpleaños De su niño Sí, lo estuvo posteando En las redes sociales Lo estuvo posteando En las redes sociales Y esto como que desmiente un poco Esa tiradera por parte de Michelle Que no atiende a los hijos Ustedes creen que él de verdad No atiende a los hijos O que si los atiende Y simplemente Lo que quieren es crear Esta pequeña polémica ¿Qué creen de esto? Miren, ahí estamos viendo las fotos Fueron a un parque de agua ¿No? ¿O qué es esto? Sí, se veía como que era un parque de agua O una piscina La hermana La hermana con su niño también Que recordemos toda la polémica Que hubo con la hermana Etcétera Entonces, realmente descifrar Si lo están haciendo Para aclarar un poco todo este rumor Que siempre ha habido alrededor de él Y de su familia No sabemos si es con esa intención O si es que simplemente De verdad estaban disfrutando Y quisieron compartir la foto Bueno, bien la pasaron ¿Ustedes creen que esto Que pasó con la hermana de chocolate Fue real? Yo siento que sí fue real Sí, sí lo fue Claro que sí Cuando tú ves a unos niños involucrados En cosas así No puede ser ficción O sea, realmente Tiene que haber sido real Y bueno, en el fondo Nadie sabe qué pasó Y siempre he dicho Que entre familia, pareja, amigos Nadie se puede meter Ellos sabrán cómo solucionarlo Y pues, nada ¿Qué vamos a hacer respecto al tema? Yo pienso que fueron problemas De convivencia Sí, total Y me inclino más a pensar Que no fue directamente con la hermana Sino que quizás con el esposo de la hermana Sí, hay que ver ahí Sin asumir mucho Realmente ellos sabrán Qué fue lo que pasó Nunca se va a saber Y si se sabe Bueno, tendremos la primicia Exacto Pero es que caballero Estamos viendo a Chocolate Que es una persona Muy especuladora Que siempre tiene mucho dinero Que si las prendas Que si la especuladera Con los carros Y dejar a su hermana Y a la familia en la calle Lo deja más parado Exacto Realmente es como Aunque sea pagarlo un cuartico Si tú tienes tanto dinero Para que ella no esté tirada En un parque Pidiendo ayuda a extraños Pero bueno, a los días Supuestamente él la había comprado La casa que él anteriormente Había posteado Que iba a comprar Y todo este tema Entonces ya la hermana Se había mudado para ir con su familia O sea, de cierto modo Ahí se limpió De lo que había pasado Habría que escuchar Las dos versiones Siempre la versión del lobo La contamos de una forma Pero la coperucita Creo que en los problemas Real por el que ella se fue De la casa Exactamente Todo son especulaciones Con Fabián Que Fabián Que Fabián tiene mucho guía contigo De repente te contrata De repente te contrata Para bebecita No, no quiero ser Yo no me voy a poner El guión bajo Ustedes se imaginan Fabián Laura ese guión bajo MC Me muero Me muero Ustedes si me ven ahí Sáquenme Vamos a vender en el 2021 En el 2025 Toma No, no, no Caballero Pero si deberíamos todos Creo que hay que subir un video Y etiquetarlo Algo así Está muy moderno el chocolate Pero todo a través de su manera La bebecita Las redes lo es todo Hoy en día Realmente el alcance Que tenemos con las redes sociales Es inmenso Y que hay mejor forma Que las personas pongan Desde su plataforma El video para que él tenga Para su casting Seguro que sí Pero yo voy para el casting ¿Ustedes no creen Que él está haciendo el casting Para ver si aparece Alguna ex del Misha Y devolverle la jugada Que le hizo el Misha Eso es el que El Misha usó a una Que fue pareja de él Entonces a lo mejor Él está haciendo el casting Para dejar caer A ver si alguien se acerca Una buena estrategia Y dice Oh, yo soy ex del Misha Y la usa Pero esto nunca va a parar entonces No, porque es que es la estrategia Es la estrategia Es la polémica Eso es lo que vende de ellos Bueno Van a seguir así Estuvimos hablando De las redes sociales Así que estuvimos viendo también Este fin de semana El rapero 6ix9 Realizó su fiesta De cumpleaños Aquí en Miami Y Lenier Estuvo entre los invitados Sí, ya estuve bien Bueno, están ahora bien pegaditos Estuvo el pastel Buña y carne Buña y carne Le cuesta una canción Con Mariasi que yo estuve viendo Desde que colaboraron Se han vuelto como muy cercanos Como vamos a decir colegas Pero bueno un poco más que colegas La verdad Porque están todo el tiempo juntos Son socios Son socios Consorticos Sí, exacto Que los artistas tienen que unirse Realmente Si tantas buenas ritas que existen En cubanos Cualquier nacionalidad Con tanto talento Y tanta desunión Que es increíble El ego habla Por si solo lo vemos a diario Y si se unieran los artistas Realmente Tuviéramos todo el tiempo Cada día Con música nueva De calidad realmente Porque lo que hace falta Es eso Más unión entre ellos Yo te voy a decir algo Eugenio Eso suena bello Y eso es por lo que he abogado Toda la vida Desde que empecé en este programa Ese romanticismo Es lo más lindo que hay Pero yo te digo la verdad Detrás de eso lo que hay es negocio